¿Sabes cómo se llama este cuadro y quién lo pintó? El cuadro se llama El Cuarto Estado. En italiano Il Cuarto Estato, el cuadro se llamó originalmente Il Camino dei Laboratori, referido al proletariado. Es una obra realizada en el año 1901 por Giuseppe Pellizzada Volpedo, pintor italiano que se formó en la Academia de Brera, y posteriormente en Roma y Florencia. Refleja a un grupo de proletarios en Huelga. Se encuentra en el Museo del Novecento, en Milán. El tamaño de la obra es de 543 x 285 cm y se encuentra en GAM, Galería d'Arte Moderna de Milán. En sus obras refleja la sociedad de su época de una forma realista y fiel. También concede gran importancia al Sol, el Sol naciente, 1904, y a la pintura al aire libre, Esperanzas perdidas, 1894, como un estudio de la acción de la luz natural.